Salud amigos, titulares y presentes siempre de ese lado del receptor, en cualquier lugar que se encuentren de nuestra querida, contaminada y única nave espacial, la misma que, desde la última vez que nos vemos por estos medios, por supuesto ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Los que les vamos a mostrar hoy tienen que ver con la nueva y muy fluida situación que hay entre Europa, la ex Unión Soviética, la Federación Rusa, y desde luego la muy movida situación en todo el panorama internacional, pero de alguna manera iremos poco a poco manejando esto. Me refiero a que el presidente Macron acaba de hacer algunas iniciativas importantes para acercamiento a Moscú y esto da pauta para pensar que puede haber alguna mejora en las muy desdibujadas relaciones que había hasta hace poco. Esto es solo el comienzo de una pauta que, para variarla, hemos modificado a última hora. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y comencemos por lo que les acabamos de mencionar. Obviamente estamos en Francia y dicen que no hay consenso sobre invitar a Rusia al G7 el próximo año y lo dice Macron. Estamos en Biarritz, Francia. Macron se refirió a lo decidido por el G7 sobre Rusia, Irán, China, Hong Kong, Ucrania, Libia y las tensiones comerciales, además, que son el mar de fondo. Y el G7, Macron sobre Rusia. Y el G7 sobre la invitación que se haría a Rusia para volver a unirse a la mesa. Fue una muy buena discusión, pero ya saben, la regla implícita del G7 es que todos están de acuerdo si es por unanimidad. Invitar a un nuevo gobierno, un nuevo miembro. Esa decisión de la potencia anfitriona, invitar a un país como... Pero la transición del G7 al G8 debería ser una transición unánime y creo que tuvimos una discusión que nos permitió retirarnos del hecho de que mientras una situación determinada, como lo que sucedió con el Reino Unido, y especialmente mientras la crisis de Ucrania nos haya resuelto, no sería oportuno tener la transición, entonces, aumentándola a un G8. Acordamos, compartimos completamente dos objetivos. Asegurarnos de que Irán nunca adquiriera armas nucleares y favorecer la posibilidad y la paz de la región. Todos estamos de acuerdo en esto. No voy a hablar sobre las iniciativas que pudimos tomar, pero quiero agradecer realmente al presidente Donald Trump, porque desde la primera discusión que tuvimos el sábado al mediodía, fue muy claro en sus objetivos y su deseo de llegar a un acuerdo. El G7 dijo después, reafirma la existencia y la importancia de una declaración chino-británica de 1984 sobre Hong Kong e insta a evitar la violencia. En este sentido, también es importante, en particular, con el acuerdo histórico firmado por Gran Bretaña y China, que estos dos poderes siguen siendo totalmente respetados. La Gran Bretaña y la China, que lo que ha sido actuado entre estos dos puestos sea plenamente respetado y que la situación sea realmente mantenida bajo su control. Bueno, como queda claro, China se opone a la declaración del G7 sobre asuntos de Hong Kong y estamos en Beijing ahora. Yen Shuang, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, en la rueda de prensa, varios reporteros, dice, estamos muy insatisfechos y nos oponemos firmemente a los comentarios cariñosos en el asiento trasero de los asuntos de Hong Kong, en la declaración de los líderes del G7, gobierno y organización o individuo tienen derecho a intervenir. Yen Shuang, vocero de la Cancillería, decía, las protestas y las violencias en Hong Kong, el Estado de Derecho, el orden público, la economía, el sustento de la gente, la imagen internacional de Hong Kong, no hay prosperidad y estabilidad en Hong Kong. La gente de Hong Kong incluyó los miembros del G7, por favor, no pongan su nariz delante de los motivos subyacentes. Luego, a una pregunta, Geng Shuang dijo, me gustaría enfatizar una vez más que China recupera a Hong Kong y reanuda el ejercicio de la soberanía sobre Hong Kong con el gobierno chino. China y la ley básica, de acuerdo con la constitución de China, con el derecho internacional y la ley de relaciones internacionales. Ningún país u organización tiene derecho a intervenir en los asuntos de Hong Kong con el pretexto de la declaración. El asunto de Hong Kong son puramente internos de China y China dijo el martes lo que tenía que decir. El portavoz Geng Shuang hizo la declaración al final de la cumbre del G7 que reafirma el procedimiento y la importancia de la declaración conjunta sino-británica de 1984 que sigue en pie. Geng dijo, estamos muy satisfechos y firmemente opuestos al conductor del asiento trasero en los asuntos de Hong Kong en la declaración de los líderes del G7. Bueno, la escalada estadounidense en las tensiones comerciales con China con el energúmeno de la Casa Blanca, violación flagrante de las reglas comerciales. Y en este sentido, China reacciona como la gran potencia que es imparable en este momento y aquí estamos viendo que de alguna manera siguen activas sus importaciones, sus exportaciones y es una potencia que tiene ya colocado su posicionamiento a escala planetaria. Yang Xiangping, director de investigación sobre economía regional de la Academia de China de Comercio Internacional y Cooperación Económica, dice, los aumentos arancelarios de Estados Unidos contra China han ignorado las normas relevantes de la Organización Mundial de Comercio y han otorgado su legislación nacional un estatus más alto que el del sistema de normas de la OMC y esto es un claro acoso comercial. Disparo directo contra Washington. Por su parte, Tang Yang, director del Centro de Servicios de Propiedad Intelectual del Consejo de China para la Promoción del Comercio Internacional, también decía lo suyo. Estuve presente en varias veces durante las audiencias y en el 94.8% de las 2.678 opiniones reunidas en la audiencia, se opusieron al aumento de tarifas. Otro tiro directo al energúmeno de la Casa Blanca. Varios de las representaciones de comercio. Y aquí, Huo Jinghuao, subdirector de la Sociedad China para los Estudios de la Organización Mundial de Comercio, dice, el comercio exterior de China hasta ahora ha mantenido una tendencia estable de crecimiento durante las fricciones comerciales con Estados Unidos. En mi opinión, estas medidas de las autoridades centrales para estabilizar el comercio exterior y la inversión extranjera jugarán un papel muy importante en la lucha contra el acoso comercial y las alzas arancelarias. Bueno, aquí se trata de salvar al Amazonas, algo más cercano. Salven el Amazonas y quemen a Bolsonaro, la protesta enojada por incendios frentales en Brasil. Pero esto viene incluso de la India. Manifestantes que marchan frente al consulado de Brasil en Calcuta y llevan las pancartas en solidaridad con el mantenimiento de la ecología en la gran nación latinoamericana. Cuernos de diablo y sobre él la mordida sonora manifestante, el zumbido del dron después del incendio del Amazonas, el dron del humo sobre el aire, todos los negativos y de la sensación de que alguien metió la mano ahí hasta el codo. Los manifestantes marchan y cantan con su bandera. Ahora, aún tenemos que luchar para respirar y salvar a la Amazonía. La pancarta con el retrato del presidente brasileño Jair Bolsonaro, que veremos por allí, con cuernos de diablo, y dice en inglés, salve el Amazonas. No quemen el Amazonas, quemen a Bolsonaro. Simón Inraja, hablando con los manifestantes y sometiéndose a la oportunidad de declarar para algunos de los medios locales que se volvieron internacionales por la importancia del tema. Y el presidente brasileño Jair Bolsonaro quiere vender el bosque amazónico a empresas multinacionales. Estamos protestando contra eso. Y en nuestro país y en las fincas de Chotanagapur, en las selvas, la lucha de los pueblos indígenas para salvar sus tierras, y estamos protestando en solidaridad con eso. Y aquí vemos la quemazones, ¿no? Humo que se levanta sobre el área del Amazonas, herida, desolada por los incendios. Área del Amazonas que no tiene salvación a la vista y que detrás de esto, evidentemente, hay algo muy maquiavélico. Árboles chamuscados, incendios no controlados y un aspecto absolutamente deplorable de lo que era el pulmón verde del planeta. Decenas de manifestantes frente al consulado brasileño, también en Calcota, en la India, en contra del presidente Bolsonaro. Y desde luego, este es el tema que está ahora en pleno desarrollo. Las imágenes, aunque lejanas, son dramáticas porque nos muestran que el pulmón del planeta, por alguna razón y no por casualidad, ha sido y se está siendo destruido por los incendiarios. Esto es una jugada maquiavélica que no tiene perdón de Dios, porque Dios nos dio la naturaleza y también tenemos que cuidarla. Incendios desolando la selva tropical, muchos de ellos en Brasil, debido a la importancia del medio ambiente mundial. Y Bolsonaro ha dado la magnitud de los incendios para que seque y reduzca la temperatura de la ciudad de 20 millones de habitantes. Los ambientalistas han advertido que esto es más controvertido y la agricultura y la minería van a acelerar la deforestación para ganar terreno en ese sentido. Y aquí estamos con dos importantes interlocutores. Primero, mi general, por razones de... como lo que aprendimos en la Academia Militar, por jerarquía y por antigüedad. Dicho esto con todo respeto. Muchas gracias. Bienvenido. Y el compañero, preséntate tú mismo, porque aquí tienes la oportunidad de hablar como quieras. Muchas gracias. Imagínese, para mí... Yo me siento muy complacido de estar acá, programado, con tantos años y tantas jerarquías. Mi nombre es Héctor Padrón, oficiante de las letras y la literatura y sobre todo comprometido con la diversidad cultural y la multiculturalidad que es característica de nuestro pueblo. Bueno, por razones de jerarquía obvias, mi general abre el diálogo sobre este tema que nos tiene, creo que, enganchados en un tema que va a ser de muy larga duración, porque hay muchos intereses metidos acá y mucha gente interesada en que los buenos pierdan la pelea con los malos. Adelante, mi general. Bueno, muchas gracias, Walter. Buenas noches y gracias nuevamente por invitarme a tener mi derecho de informar. Yo no digo réplica, yo digo de informar. Realmente, ¿qué podemos agregar sobre los temas que hemos venido tratando acá en tu programa? Y realmente, hemos venido tratando los aspectos del año, desde el año pasado, inclusive, un intento de secesión, de la Amazona, la profesión del territorio, por las técnicas y metodismatologías para lograrlo, etcétera. Y de eso salió el tema de lo que tratamos en el último programa con mi persona y que anoche pues estuvo presente el doctor Elías Rincón. Yo quería informarle al doctor Elías Rincón y en este caso lo voy a darle una información porque él dice que él no encuentra y no entiende y no sabe. Pues, al doctor Elías Rincón usted representa a Redima, Rey Internacional de Misterios Apostólicos Amigos Capítulo Venezuela. ¿Puede decir eso de nuevo y enfatizando el nombre? Él es representante de Redima que es la Red Internacional de Ministerios Apostólicos y Amigos Capítulo Venezuela. O sea, eso quiere ser a nivel nacional e internacional porque es Capítulo Venezuela y Redima se, de acuerdo a lo que está planteado, se presenta en varios países latinoamericanos inclusive a nivel mundial. Entonces, es una versión evangélica en donde en el mes de enero del presente año el doctor Elías Rincón junto con otra y yo creo que el doctor Elías Rincón siendo bastante objetivo. Doctor, usted es un personaje representativo de la derecha religiosa en Venezuela. Digo esto porque usted en el mes de enero rechazó las afirmaciones divulgadas en el Congreso de Movimiento Cristiano por la paz. Oigo, por la paz de Venezuela y usted como pastor rechazando esas afirmaciones y rechazando ese apoyo de los angélicos por la paz de Venezuela. Mire, yo creo que usted se fue por el camino de la política y no de lo que es el pastoreo o lo que es la parte religiosa. Yo le preguntaría a usted, doctor Rincón, en lo que, en, ¿en dónde queda lo expresado en la Biblia de Romanos 13? La Biblia de Romanos 13 respecto a la autoridad dice lo siguiente, sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Este gobierno, un gobierno constitucional ya está establecido por, vamos a decir, por la mano divina, por la mano del Señor, por la mano de Dios. Entonces, la voz del pueblo, doctor Rincón, es la voz de Dios y no se mueve una hoja de un árbol si no es por voluntad de Dios. Pastor Rincón, doctor Rincón. En el comunicado que usted expresó en enero pasado, voy a citarlo, usted dice lo siguiente, por eso reconocemos los pasos que está dando la Asamblea Nacional, de paso en desacato, única institución que goza de legitimidad y que por orden de la Constitución está llamada a asumir al gobierno y la nación. Hacemos un llamado a todos para que esta transición se desarrolle en orden. Por eso que digo que usted es más político que pastor. Y estoy refiriendo palabras suyas, doctor. Siendo objetivo, yo creo, doctor, que usted debe, si como usted dijo anoche, que es paz, amor y todo ello, desmárquese, porque el doctor y pastor Pat Robinson, Pat Robinson de la Iglesia Pentecostal, pastor, solicitó en el 2005 que Estados Unidos asesinara, el gobierno de Estados Unidos asesinara al presidente Hugo Chávez Frías. Perdón, ¿puede repetir eso enfática y lentamente? Sí, como no, mi preciado amigo. El pastor Pat Robinson, Pat Robinson, Pat Robinson de la Iglesia Pentecostal, que el doctor toda la noche Elías Rincón dice que tiene muchos amigos, etcétera, y de lo que yo hablaba, porque desde mi punto de vista, yo lo trabajo desde el punto de vista de la seguridad de la nación, doctor Elías Rincón. Pat Robinson dijo en el 2005 que solicitaba al gobierno de ese entonces de los Estados Unidos que asesinara al presidente Chávez, pero lo peor aún, mi amigo Walter, que en una, recientemente, en una locución de este mismo pastor Pat Robinson, solicita y sugiere que el misil fuego infernal Hellfire que se utilice para salir del presidente Maduro. Si usted se desmarcó de eso, doctor Rincón, no se ha desmarcado, revise. Usted rechazó el intento de manecillo frustrado del año pasado contra el presidente Nicolás Maduro, presidente constitucional. Lo hizo. Usted, en el golpe de Estado frustrado de lo que va de año, se desmarcó de eso, desde el IN2. No lo hizo. Usted rechaza la guerra criminal contra nuestro pueblo por el gobierno de Estados Unidos. Recuerde lo que es Romanos 13, doctor Rincón. Por eso es que estoy diciendo. Al final voy a dar tres consejos. Usted reiteró y reitero que lo que dije en el programa pasado, lo reitero actualmente, porque tengo bastante, porque usted dice que de dónde saqué yo tantas pruebas, tantas cuestiones, porque yo dije eso. Sí hay bastante, doctor Rincón. Sí hay bastante. Lo expresaron en este programa sobre los gradedores del altar. Ya lo tenemos aquí en Venezuela. No es cuestión de cuentos. Lo tenemos aquí en Venezuela, doctor Rincón. Aparte de eso, yo creo que no nos merecemos ahora los venezolanos. Una especie de fundamentalismo católico. Revise cómo empezó lo que es el DAES o como se llama el subacrónimo en árabe con las siglas ISIS. Revise cómo empezó eso. Creo que va por ese camino que estas iglesias o estos pastores no son todos, doctor Rincón. Es un grupito. Es un grupo. Es más, usted mencionó 22 mil. Bueno, yo me quedé corto. Entonces, pero hay de esos 22 mil pastores hay un grupo que, como dicen criollos, le está echando la cabra para el monte. Entonces, es eso. Es más, lo dije en el programa pasado, no son todas las iglesias. Hay un grupito de pastores porque la iglesia es la filigresía. Entonces, los pastores que están allí. Doctor Rincón, yo le voy a dar tres recomendaciones. Tres, para ir finalizando. Porque ponemos a decirle de todo lo que hay aquí, es volver a repetir el programa y hay muchas más cosas que hay que decir por respecto a lo que son esas iglesias que no son todas. Primero, doctor Rincón, vamos, de doctor a doctor, porque usted es doctor en teología, yo soy doctor en seguridad de la nación. De doctor a doctor, una recomendación, haga su tarea, haga la tarea doctor Rincón, investigue, observe pastores a quienes usted está representando que se están saltando el artículo 59 de la Constitución y de venezolano a venezolano, doctor Rincón, yo voy a preguntarle, usted ya firmó, no más Trump, no more Trump, usted ya firmó, de venezolano a venezolano, estamos enfrentando una guerra criminal que todo el pueblo venezolano la está enfrentando, doctor Rincón, no solamente soy yo, ni usted, ni Walter, ni el amigo, no, no, es todo el pueblo, es una guerra criminal, hay un nuevo tipo de criminal de guerra que es el señor Trump, entonces, su pastoreos o su pastoreo y su fe en la iglesia o su grupo de personas a quien usted aconseja, también está enfrentando esa guerra, firme doctor Rincón, firme no más Trump, para saber, entender lo que usted estaba diciendo anoche, de cristiano a cristiano, doctor Rincón, que la Santísima Trinidad siempre nos bendiga a usted, a los suyos, a todos los ciudadanos, hoy y mañana y siempre, que lo bendiga a usted, que lo ayude, que lo oriente, que lo encamine, entonces, me causó muchísimo ruido, el momento que usted dijo que las nuevas tribus aquí en Venezuela les había sido una bendición porque sacaron la Biblia, ¿a quién beneficiaron? No, doctor Rincón, tengo pruebas freacientes, no porque me contaron, las viví, donde en una comunidad indígena murieron 17, sobre todo niños, por falta de comida, y al lado había un misionero de las nuevas tribus, un pastor, que no le dio a decir que era una lata de sardina, full de comida tenía ahí, y dijo que se murieran 17 niños, eso en 1997, doctor, así que, por allí, quiero saludar y aprovechar que yo finalicé con los dos rincón, a reverendo David Daniel, de la iglesia anglicana, pastor David Camaripano, de la iglesia evangélica, a Rona Mendible, del Movimiento Nacional de Religiones de Identidad Espiritual, porque me han unido con todos ellos, al pastor, general pastor Francisco Martínez, director de la oficina de pastores evangélicos de la Fuerza Amada Nacional Bolivariana, al padre Numa, a Luis Reyes, presidente de ORA, que por el partido de evangélicos, por la UNEFA, saludar a mi general Pascualino, que recibió la UNEFA, a Nero Galván, presidente de la sociedad boliviana, quien también ayudó en este proceso de investigación, y a mi equipo de trabajo. El equipo de trabajo, doctora Cristina Romero, el guiado de Domínguez, la doctora Pascualina Pérez Socoloví, capitán, doctor Erick Rodríguez, el doctor Jesús A.P., el doctor Correo Nelson García, el doctor Vladimir Adianza, el doctor Juan Pablo Torres, el doctor Ernesto Gón, el doctor Eliana Cacique, el licenciado John Eddy Blanco, el señor Helvi Pérez Páez, el señor Fayber Hernández, mire, toda esa gente trabaja lo que es eso. Y por último, doctor Rincón, para que usted vea, que el del diplomado que se llevó a cabo, que se finalizó hace días con unos resultados interesantísimos, ellos ayudaron a esto, señor Rincón, esto no es mentira, lo están repartiendo, inclusive, un grupo, no todos, un grupo de pastores pastores evangélicos, que de paso, este manapá, señor Rincón, este manapá, tiene altos contenidos de diodo y tiene altos contenidos de magnesio que no son permisibles para el consumo humano y soltándonos nuestro pueblo pobre. yo le voy a preguntar, usted lo ha comido, vamos a comerlo pues, yo le reto a que usted que se coma durante 30 días seguidos, porque aquí tengo una caja completa que me trajeron de regalo y usted vaya a comer 30 días seguidos, ¿qué le va a pasar el día 31? Porque esto es Monsanto, producto transgénico, Monsanto, Monsanto, que produce inclusive cáncer. Entonces, doctor Rincón, aparte de todo eso, Monsanto no tiene nada de santo. Haga la tarea, doctor Rincón, porque usted no investigó. Cuando uno está a este nivel de doctor, tiene que investigar. Muchas gracias, doctor Rincón, Dios lo bendiga. Tenemos un video sobre los hermanos del pueblo indígena que queremos ver de inmediato. Señor director, cuando usted disponga. ¿BTR listo? Pioneros, cristianos evangélicos, incluyendo los cristianos evangélicos pentecostales, hacemos es precisamente reforzar la lengua propia de cada una de estos grupos indígenas, de estos grupos que están asentados en las distintas regiones del país, tanto en el oriente, sur, en el occidente. Tengo en mis manos un nuevo testamento en español y en Piaroa. Está escrito en español y en Piaroa. Este otro es el Evangelio según San Mateo, escrito en Oguotuja y en español. O sea, siempre cuando se usa otro idioma, se usa es el español. Pero, fíjense el trabajo que han hecho nuestros misioneros. Primero, estar allí, escuchar cómo hablan, crearle la escritura y luego publicar. ¿Verdad? Tienen, hay cantidad de libros dedicados a la educación. Libro. Bueno, el hecho de que tengan la Biblia completa. Por ejemplo, tengo en mi mano aquí la Biblia escrita en el idioma guarau. entonces, ¿por qué este señor nos acusa de que nosotros pues hemos dañado la cultura indígena, que nosotros hemos acabado con los idiomas originales? Hizo mucha mención, por ejemplo, de la misión Nuevas Tribus que ya no existe en Venezuela. Desde el año 2005, las nuevas tribus ya no están aquí en el país. ¿Verdad? Y si yo como cristiano evangélico, conocedor del trabajo que tuvo de las nuevas tribus, puedo decir que hay que agradecerles especialmente mucho del trabajo que se realizó en lo que tiene que ver en la enseñanza escrita de una lengua, ¿verdad? De un idioma como el que practican pues las etnias que existen acá en el país. El caso más contundente de manipulación en las traducciones es quizá el presentado por Henrico Rodini. Los misioneros incluyeron unos pasajes bíblicos a los indígenas panares o ñepá del caño colorado del estado Bolívar. Falsificaron a su antojo los acontecimientos de la tradición judio-cristiana involucrando irresponsablemente a los panares en la Biblia para lograr un impacto violento y definitivo en sus mentes. Corradini agarró un cuadro en el cual estaban crucificando a Jesús donde se veían quienes eran los que crucificaban a Jesús y se lo mostró a los panares y los panares y dijo no, no, no fuimos nosotros los ñepá los que matamos a Jesucristo fueron los tatós o sea los blancos. En su afán por conquistar las almas indígenas los misioneros de las nuevas tribus no solo manipularon los textos bíblicos también desarrollaron métodos de conversión altamente sofisticados. Nosotros tenemos derecho de creer cualquier religión tenemos derecho entonces por eso tenemos que estar o sea nosotros mismos evangelizando pues ya no 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 de otra persona que puede venir a engañar así como querían engañar a nosotros que al hacer esa o sea hacer cultura de nosotros que nosotros no vamos a llegar en Dios sino vamos al diablo. Jesucristo rechaza el mal y lo aleja de la humanidad él aleja los aliados del mal como son las drogas y el odio le prohíbe al hombre que use estas cosas cuando Jesucristo entra en tu corazón vives con él vivirás en el cielo irás al cielo y estarás con Jesucristo ellos veneran a los demonios y a los espíritus del mal por eso cuando se les enseña que hay un solo Dios verdadero que hay un Dios sobre todas las cosas tienes que enseñarles que al tomar una droga para entrar en contacto con los espíritus del mal están anteponiendo otros dioses ante el Dios verdadero nuestro objetivo fundamental es espiritual esa es la razón principal por la que estamos aquí porque simplemente venir para aprender su idioma y su cultura no es el motivo esencial entonces como vamos a permitir que irrumpan una serie de fanáticos una secta que no saben lo que hacen y que Dios les perdone y con la prédica de que aquellos son cultos satánicos que son unos seres feroces endiablados unos asesinos que se matan entre sí que los indios se envenenan que no tienen un milímetro de civilización de nada y entonces ellos prácticamente no solamente les salvan la vida futura sino que también les vienen a salvar para la vida terrestre actual entonces realmente esa deformación cínica de la realidad y sobre todo cuando eso viene con propósitos también colonizadores bueno esto se ha vuelto realmente de matices inesperados pero no todos nos dan un mínimo de tranquilidad compañero Héctor Padrón Quintero cuéntanos tu punto de vista sobre esta situación sí sabes que yo valoro espacios como estos sobre todo en estos tiempos porque creo que estas polémicas desde los argumentos y con altura nos hacen mucho bien como sociedad este careo si se puede decir entre el general y el compañero que nos mostró sus ideas allí también en el video ¿no? por cierto muchas curiosidades en sus palabras que me llaman la atención creo que no es más que otro episodio de aculturación de la larga aculturación a la cual los imperios han tratado de someternos por años y años fíjate y digo han tratado porque no han podido y es precisamente entre otras cosas por las literaturas orales que él dijo en algún momento ah es que le dimos la escritura bueno yo le quisiera decir al compañero Rincón creo que es que se llama que es precisamente por la oralidad por el canal que ha trascendido las épocas el exterminio ya eso está suficientemente documentado entonces es una aculturación sistemática que imperio tras imperio han tratado de imponer para lavar para erosionar las bases culturales los elementos culturales que constituyen a nuestra nación que dicho sea de paso y así lo dice nuestra constitución bolivariana somos una nación pluricultural desde el preámbulo de nuestra constitución hasta ese apartado de los derechos culturales que ordena que nosotros debemos tomar en cuenta no solamente tomar en cuenta sino difundir estudiar preservar todos los elementos culturales que constituyen que nos hacen venezolanos que nos otorgan ese carácter de venezolanidad entonces al defender también por ejemplo a las nuevas tribus las nuevas tribus y eso es muy fácil buscarlo por internet quien esté interesado nacen en 1943 en plena segunda guerra en plena segunda guerra mundial y por cierto ya hacia el final de la segunda guerra mundial ya cuando Estados Unidos estaba prefigurando dos años antes de que terminara la segunda guerra mundial exactamente ya hacia ese año estaba Estados Unidos visualizando la reconfiguración geopolítica del mundo a su favor tanto en el ámbito financiero económico militar y también cultural entonces uno se llena de suspicacia al pensar o al enterarse que en 1943 nacen esta organización de las nuevas tribus que a lo largo del tiempo de todas estas décadas ha tenido episodios deplorables quisiera recordar por ejemplo aquello que llaman cacería humana que con pueblos indígenas en el Paraguay donde estaban emplazados en lugares de mucho aislamiento pues ellos iban penetraban la selva y trataban de extraer a estos seres humanos de su hábitat natural para evangelizarlos a la fuerza y quien no estaba dispuesto a salir o quien no estaba dispuesto a renunciar a su religiosidad a su espiritualidad pues incluso hubo casos de asesinatos en el caso de Venezuela es bien sabido que el comandante Chávez en el 12 de octubre del año 2005 expulsó a las nuevas tribus luego de un proceso de seguimiento a través de inteligencia de un proceso de sí de seguimiento pues de las actividades que hacían incluso de semiesclavitud con los pueblos indígenas para extracción de minerales eso está bien documentado no lo estoy diciendo yo acá porque sea un capricho como tampoco fue un capricho del comandante Chávez aquel 12 de octubre en la comunidad de Barranco Yopal en el Alto Apure se hizo efectiva la medida en el mes de noviembre del mismo año respaldada por la gran mayoría de la población venezolana Entonces son estrategias brazos de neocolonización que en este caso Estados Unidos desde los años 40 del siglo pasado ha venido utilizando para penetrar estos espacios profundos de nuestros países algunas veces con la venia de los gobiernos otras veces pues porque ocupan espacios si tú no ocupas un espacio alguien más lo hará por ti y lo hará en función de sus propios intereses Entonces penetran estos espacios con estas poblaciones digamos vulnerables a la aculturación a la resignificación de los elementos culturales constitutivos de su identidad por supuesto erosionan su identidad y transforman desde el modo de producción desde su mitología desde su religiosidad como subhumanos considerados como subhumanos por eso no es más que un episodio del intento de colonización de los viejos y nuevos imperios fíjense que este señor que creo es religioso pero también es un activista político y lo deja notar en sus palabras me hace recordar aquel evento aquel episodio horrendo del diálogo de Cajamarca en 1531 cuando el emperador inca Atahualpa fue capturado y posteriormente asesinado ustedes recordarán que el fray el cura que se le acerca por orden de pizarro Valverde era su apellido haciendo el requerimiento tenemos que recordar que el requerimiento era simplemente la imposición de la dominación a través del rey y la iglesia es decir se tenían que convertir en vasallos nuestros indígenas del rey español y por supuesto convertirse a la fe católica cuando le dice bueno pero que tienes tú en eso que cargas allá adentro era un libro era la Biblia dice no aquí está nuestro Dios y tú lo tienes aquí habla Atahualpa se acerca la Biblia al oído aquí yo no escucho nada y lo tira bueno eso fue solamente la justificación para que los soldados de pizarro que estaban alrededor arremetieran contra los incas que acompañaban a Atahualpa entonces es como esa resonancia esa voz que viene de aquel evento infausto a decirnos nuevamente si nosotros estamos trayendo este requerimiento para que tú te doblegues nuevamente hasta ante nuestro rey ante nuestro Dios creo que es importante identificar que parte de la lucha o uno de los frentes y no menos importante que el militar o el económico es esencialmente cultural y nosotros desde nuestras instituciones y desde nuestro quehacer cotidiano debemos estar conscientes de ello de nuestros elementos culturales de nuestra religiosidad de nuestra mitología ¿por qué no? fíjense si usted me permite Walter yo quisiera leer en el video por cierto aparecía el maestro antropólogo Esteban Emilio Mosongi que tiene décadas por supuesto investigando y dando tantos aportes acerca de las culturas indígenas venezolanas y de la lengua quisiera leer parte de unas definiciones que él bien nos aporta en cuanto al mito tan importante para la constitución social de estos pueblos el mito de origen es una afirmación de identidades reales o imaginadas cada mito de creación implica una sacralización del territorio habitado cuya geografía se convierte en espejo original del cosmos la flora y la fauna del lugar se tornan símbolos emblemáticos del reino la ciudad o realeza la ceiba y el jaguar se convierten en emblemas de los reinos mayas por ejemplo del mismo modo que el nopal y el águila lo serán para el pueblo mexica en este caso refiriéndose a los pueblos originarios de centroamérica y del norte de américa en el específico de méxico la lengua propia se vuelve idioma preclaro y las demás son hablas bárbaras ininteligibles quiere decir que tal como espero que no se malinterprete mis palabras tal como son mitos los mitos constituyentes de la religiosidad católica así como nació un niño llamado Jesús en Jerusalén también son por ejemplo y lo comentábamos hace algún rato el mito de Amalibacá que es un mito originario del pueblo tamanaco entonces si vamos a hablar de qué es verdad y qué es no de quién trae la luz y quién trae la sabiduría tenemos que en un diálogo intercultural honesto asumir y así lo manda la constitución en el artículo 100 que nosotros tenemos que las culturas evaluarlas desde una igualdad no como que si fueran inferiores unas de otras esa es la verdadera diálogo intercultural porque de lo contrario habría un proceso de aculturación y es un desplazamiento de las bases culturales y es un terreno fértil para la dominación y por supuesto para la expoliación de nuestros recursos naturales qué bien le sirven a los imperios para proyectarse y así como se planifican en 100 o 200 años así tenemos que recordar el siglo americano a principio del siglo XX y que hoy nuevamente están intentando recomponer su hegemonía a nivel mundial en este caso mucho se habla de la hegemonía del dólar pero qué podemos decir de la hegemonía en el ámbito cultural son preguntas que nos llaman a la reflexión y que yo creo necesarias pues acometer en nuestras universidades en nuestras escuelas en nuestro espacio en nuestro hogar con nuestros hijos con nuestras compañeras entonces eso creo un factor importantísimo en el día de hoy en la lucha cultural en el campo de la espiritualidad del venezolano ¿Y general? R26 constitucional Walter la cultura como ámbito de la seguridad de la nación también tenemos los siete ámbitos el político económico social el geográfico el ambiental el militar y el cultural ahí entramos nosotros y por eso nosotros hacemos el análisis que hicimos la vez pasada porque estamos viendo amenazas porque estamos en una guerra no convencional nueva guerra tenemos entonces dentro de esa nueva guerra como lo dijo yo lo dijo el mismo comandante del comando sur el señor que le falé lo dijo una guerra multidimensional multifacética de amplio espectro y así nos están metiendo la guerra completita inclusive la parte cultural cuando uno ve a estos muchachos en Brasil Argentina y todo con señalamientos inclusive neonazis de señalamientos de bueno ¿qué es esto? entonces uno tiene que investigar y irse allá a buscar todo esto lógicamente que la investigación como menciona toda esa cantidad de profesionales conforman la cátedra y en esa investigación nos dio a nosotros como resultado que lo que tú mencionaste anoche en cuanto a la quema del Amazonas miren nos estamos alejados de lo que estamos tratando ahorita porque están las culturas indígenas que están reclamando su derecho de convivencia y de vivencia en el Amazonas y ¿qué dijo el señor Roquefell en aquel momento en el proyecto Roquefell ¿qué fue lo que dijo? ah bueno que hay que utilizar recolonizar colonizar recolonizar y conquistar a través de sectas religiosas ¿qué pasa con esto? que entonces estamos nosotros tratando de averiguar porque hay una cuestión que también está dada ahorita para el 30 de octubre y ese es otro tema que es interesante de que nos dio como resultado del diplomado 31 de diciembre escenario 31 de diciembre de este año ¿qué se está violentando para el 31? ¿qué tenemos nosotros para el 31 de diciembre de este año? ¿cuál sería el escenario? alto, medio, bajo como lo hicimos en un ejercicio académico un escenario alto medio y bajo que nos dio que la variable que está en este momento amenazada es la variable de la soberanía ¿qué actores están siendo amenazados en esas variables en lo que es la soberanía con respecto a Venezuela? lo que es Bolívar y Chávez la revolución bolivariana y lo que es el chavismo que está amenazado como lo digo yo lo dijo el señor Elliot Abram inclusive que no hay que dejar respirar el chavismo Elliot Abram se metió en esas honduras también se metió allí dijo que había que acabar con el chavismo aparte de eso entonces el señor Trump firma todos los permisos para el 30 de octubre todos todos los permisos están firmados para el 30 de octubre naviera financiero petroleras todo el mundo para el 30 de octubre ¿qué pasa el 30 de octubre según ese plan? bueno y también el señor de al lado el señor Iván Duque que es el segundo del mando porque el primero es Uribe lo dice el señor que todos los permisos también son de transitariedad de Venezuela para Colombia para el 30 de octubre ambas ¿y qué va a pasar el primero de noviembre? esa es la pregunta que yo hago o nosotros nos hacemos en la universidad nosotros lo vemos desde el punto de vista académico ¿qué va a pasar a partir del primero de noviembre? bueno pero Colombia se bajó los pantalones con siete bases gringas completamente y además ahora se dio la soberanía marítima terrestre y aérea al comando estadounidense y la última que es la de fachatez y la de vergüenza total haga lo que haga un soldado estadounidense en Colombia así le viole la hija a un presidente tienen que entregarlo a su cadena de mando ellos no lo pueden juzgar pero el traidor Santander sigue galopando a lo loco completamente entonces tú ves que el gobierno ruso la semana pasada dice el viernes pasado que hay bases de Reino Unido o sea de Inglaterra de operaciones especiales en la desembocadura del Ezequivo entrenando supuestamente a venezolanos son venezolanos entonces es parte de toda una inclusive de un nuevo programa decirle mira está pasando esto muchas gracias por haberme invitado y darle una aclaratoria al doctor Rincón espero que haya quedado un poquito más claro de todo lo que yo le dije muchas gracias doctor bueno el buque escuela Bravo Eco 11 está de vuelta en la patria y queremos hacer un reconocimiento lo tenemos el hubo alguien que como dije va a morir encertado por el tridente de Neptuno que se robó mi pito de contramaestre de la oficina y entonces aquí lo vemos a los muchachos en esa formación los palos que es envidiable de tapa bueno todos los que fuimos cadetes sabemos qué pasó y aquí tenemos el exquisito gesto de la armada como de costumbre me han traído y me han entregado además a bordo otro pito de contramaestre pero fíjense con los colores patrios este sí que está actualizado y es mucho más hermoso que el anterior y terminamos este programa haciendo lo que hace un contramaestre así se dan las órdenes cuando el viento sopla muy duro cuando las olas rompen contra el casco y con un sonido agudo para que le llegue a todos los que están y vaya que en un buque escuela la maniobra es permanente parte del ejercicio y la formación del cuerpo y del carácter todos los que hemos pasado por una academia sabemos de qué se trata entonces donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor espero que esto haya sido esclarecedor y que la soberanía esté por encima de todo y que los conceptos que aquí hemos dicho y sostenemos y defendemos no siempre van a dar derecho a que venga cualquiera que pretenda transculturizar a nuestros indígenas o capitalizar alguna parte de nuestro territorio va a tener aquí una trinchera ya dimos todo el derecho de réplica que se supone y Dios dijo si te dan una bofetada pon la otra mejilla pero nunca dijo y si te dan otra vuelve a ponerla así que el derecho de réplica pasa por ahí también y yo interpreto así y si alguna razón tengo es que gané el premio de la inspectoría salesiana de Uruguay y aquí la conferencia episcopal me otorgó el premio Monseñor Pellín así que algo debe tener este criterio como comunicador señor director disponga usted de las cámaras que se supone lo que puede sufrir es un querido lo que puede llorar es un querido que se puede llorar lo que puede sufrir es un querido lo que puede llorar ¡Gracias!